Descapa el champán No pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo que decide tu nombre Y las caricias serán la brisa Que arriba el fuego de nuestro amor Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy Para morir de pena Gracias